Música Vamos todos a la maravillosa Con tu grande gozo, con tu gran victoria Dulce armonía de tu corazón Vamos todos a la maravillosa Mi querido hermano, ven dame la mano Y verás su luz Si te encuentras afligido y triste Yo te digo hermano que dobles rodillas Que glorifiques a mi gran Señor Te lo digo por mi gran experiencia Te dará el gozo, te dará reposo A tu dulce alma y a tu corazón Te dará el gozo, te dará reposo A tu dulce alma y a tu corazón Vamos todos a la maravillosa Vamos todos a la maravillosa Y a tu dulce alma y a tu dulce alma y a tu dulce alma Y a tu dulce alma, ven dame la mano y verás su luz Si te encuentras afligido y triste Yo te digo hermano que dobles rodillas Que glorifiques a mi gran Señor Te lo digo por mi gran experiencia Te dará el gozo, te dará reposo A tu dulce alma y a tu corazón Te dará el gozo, te dará reposo A tu dulce alma y a tu corazón Si te encuentras afligido y triste Yo te digo por mi gran experiencia Yo te digo hermano que dobles rodillas Que glorifiques a mi gran Señor Te lo digo por mi gran experiencia Te dará el gozo, te dará reposo A tu dulce alma y a tu corazón Te dará el gozo, te dará reposo A tu dulce alma y a tu corazón Te dará el gozo, te dará reposo A tu dulce alma y a tu corazón Gracias por ver el video.